Oye, ¿qué haces tú esta noche? ¿Vienes tú fuera? ¿Y qué haces? Si hacemos dos bris, una birra ¡Muy bien! Y yo te encasco que suco de la moto ¡Qué moto! Te maso tanto a caballi, 200 y romero ¡Sí! Y tanto una masa bien ¡Zo! ¡Eso ve! Y yo es un cual cosa ¡Qué cosa! ¡Dos horeras! ¡Vas esto fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Te aspetto fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Viesto fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Te aspetto fuera! ¡Oye, ¡vai pian pian! ¡Dove vas tú! ¡Lavecce a Kikani! ¡La Fimo Torino! ¡E por la pian forte ¡Que no te sento! ¡La Corriera! ¡E que fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Mas esto fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Te aspetto fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Esto fuera! Pesce crua, manemo perdón Scoglio brancín, tres litros de vino Caffé piccerín, scontrín e piccerín Dame, charik, guízo mí Lungomara marina, música alta e tanta pippina Caipirina, caipiroña, segalina ¡É que fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Más esto fuera! ¡Míso fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Espera o fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!